A ver, ¿cómo es la panadería? Bien, bien. Sí, señores, el pan. Pan, pan, a ver. Pan, 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 pan. Calentico. Sí. Pan, caliente. Pan, ven, tío, para los muchachos. El que más come es samboní. ¿Quién venías a compensar? ¿Quién se creó? Yo y el hombre. ¿Sí? ¿Qué le pasó, pana? ¿Por qué se creó? La pálida. ¿Pálida? O sea, no busca excusas. No, no. Y cadena. No busca excusas. Ya saben que, ya saben que, ya. Que el vaso. ¿Cómo es que es? Ya nosotros no traemos algo. Bueno. Que la cadena. Que la cadena. Ya. Calambre. Calambre. Buenas, buenas, buenas. Penejito me lo meto por acá. Voy a hacer una grabadita aquí. Vea. Panadería. Uh, vea. Pesado, vea. Pesadito. Vea. Ay, no. Que coja tan deliciosa. Vea. Truchita. Vea. Sancochirnis. Vea. Yo, vecina. Ya le voy a hacer una cámara. Haga así, ya. Ah, pero no. Ahorita que yo estoy ahí. Haga así, ya. Haga así. Así, así. Haga así. Eso. Usted. Haga así, así. Eso. Y usted. Así. Eso. Haga usted también así. Eso. Y usted, la de queso. No, así, así, así. Dos. Eso. Eso. Yo no soy, pero yo soy muy paparazzi. Haga para el bordo. Ahí podemos. Haga para el bordo. Haga para el bordo. Haga.